Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy vamos a tener el caso número 4 de este mes de octubre Aquí tengo mi bendición Pero antes de empezar este video, no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter Paso todo el tiempo conectado por aquí en mi Instagram Donde subo fotos, subo videos, subo stories, cosas muy interesantes Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video Este es un caso bastante serio que pasó hace apenas dos años aquí en Ecuador Vamos a hablar del caso de los tres periodistas que fueron secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia ¿Quién era el periodista? Javier Ortega Nació en Ecuador un 17 de diciembre de 1986 Luego para el año 2012 comenzó a trabajar para el diario del comercio En sus reportajes él había abordado temas como criminalidad, corrupción y violación a los derechos humanos Para el año 2016 cubrió la última parte del acuerdo de paz que tuvo Colombia con la guerrilla de las FARC Para el año 2018 Javier Ortega cubrió algunos temas como de lanchas rápidas, del narcotráfico que había en la frontera con Colombia Sobre algunos carteles mexicanos, entre otros temas Ahora hablemos de otro de los acompañantes Efraín Segarra, un veterano de 60 años y transportista del comercio Ya no trabajaba para el diario pero les prestaba sus servicios Por lo tanto en ese viaje decidió acompañar a Javier Ortega Se había involucrado tanto en las noticias que incluso se compró una cámara fotográfica Y empezó a hacer sus propias fotografías Cristian Segarra, hijo de Efraín, habló con su padre el viernes 23 de marzo del 2018 Luego una compañía de seguros decidió hablar con su padre pero ya no podía contactarlo Así que decidió por él aceptar ese seguro para el auto Y así no seguir preocupando a su padre Cristian dice Jamás imaginé a lo que se iba a enfrentar Simplemente me despedí de mi padre como cualquier otro día No dimensioné el riesgo Ahora hablemos del fotoperiodista Paul Rivas Era un veterano de 45 años y sus colegas lo conocían como un fotógrafo entrador Es decir que conseguía muy buenas fotografías Por favor no, esta vez no Le dijo Yadira Aguagallo a su pareja Ese fin de semana no le tocaba trabajar a Paul Sin embargo el periódico le pidió que trabajara ese fin de semana Yadira insistió para que él no fuera Pero la decisión ya estaba tomada Para el día 25 de marzo fue Efraín Segarra a recoger a Paul Rivas y al periodista Javier Ortega Antes de despedirse él le dijo que buscar un tatuaje que se iban a hacer juntos en modo de recompensa No se imaginó que esa sería la última vez que ella lo iba a ver con vida Días antes su compañero Cristian Torres había ingresado al pueblo de Mataje Los militares le indicaron que retiraran las placas amarillas Para que de esa manera no fueran identificados como agentes de inteligencia militar o policial Por ese motivo las medidas de seguridad aumentaron Mandaron a hacer algunos adhesivos que indicaban presa en los autos Compraron chalecos antibalas que supuestamente el periódico decía que ya habían comprado anteriormente Y no llegaron hasta el día 25 de marzo Los periodistas ingresaron al pueblo de Mataje Pero solo duraron ahí 10 minutos Donde se hizo un breve reportaje de un anciano Pero lo que no se sabía era por qué salían de una manera tan intempestiva Mientras estaban haciendo la noticia Dos hombres en moto se acercaron a ellos y parecía que venían con armas Por lo tanto salieron lo más rápido posible Un equipo ya había regresado Advirtiendo de que había un cadáver en la calle Y habían dos personas que estaban vigilando el cuerpo Y no permitían que nadie se le acercaba Incluso estaban actando de manera arisca Y no querían responder ninguna pregunta de los periodistas El 24 de marzo se publicó la noticia Lo describían como hombres altos, corpulentos, con cabello rapado Los pobladores del lugar advertían que los disidentes de la FARC Los tenían amenazados que si ayudaban a la policía Como a la milicia ecuatoriana Iban a ser atacados con bombas Y el cuerpo muerto solo era una advertencia Ninguno de los periodistas anteriores habían contado De cómo eran sus vivencias realmente en el pueblo de Mataje En la frontera que había con Colombia Algunos pobladores les gritaban sapos Otros no les querían vender incluso una triste botella de agua Y solo se atrevieron a contar estas historias después del hecho No está claro cómo ingresaron los tres periodistas al caserío del Mataje Ya que estaba completamente prohibido el ingreso A menos de que fueran parte de la fuerza pública o habitante del lugar Pero lo que sí es seguro es que el lunes 26 de marzo del 2018 A las 9 de la mañana ingresaron al pueblo de Mataje Se conoce que desde hace décadas el río Mataje es muy conocido por ser una zona conflictiva En el cual se encuentran disidentes de la FARC Entre ellos el frente Oliver Sinisterra y guerrillas unidas del pacífico Algunas bandas delincuenciales entre otros Los cuales se disputan alrededor de 19.000 hectáreas de coca Donde sacan cada mes toneladas de este estupefaciente Los militares realizaron fotos de sus carnets y los dejaron pasar ¿Cuál era el encargo que tenían ellos? Investigar sobre el coche de bomba que ocurrió en San Lorenzo Un pueblo fronterizo de Ecuador, muy cerca de Colombia Que ocurrió en enero de 2018 Javier se había propuesto desentrañar la extraña relación que tenían los pobladores Con la guerrilla y la milicia ecuatoriana Pues se encontraban joyerías que vendían productos sobre los 1.400 dólares Que vendían botellas de alcohol sobre los 700 u 800 dólares Días antes del suceso, el 20 de marzo del 2018 Tres militares habían muerto debido a una bomba en las fronteras de Ecuador Y un cuarto murió en la ciudad de Quito pocos días después de esta explosión Muchas periodistas deseaban ir hacia el lugar Averiguar qué estaba sucediendo Y entre esos periodistas y periódicos se encontraba el diario El Comercio ¿Qué sucedió aquí? El diario El Comercio quería comprobar si era verdad el desplazamiento de la población de Mataje Como estaba haciendo eco el periódico El Telegram Ortega estaba decidido a conseguir una gran noticia Ya que en viajes anteriores no había conseguido los resultados esperados Pero no daba ningún paso sin antes consultarlo con su colega en Quito Javier nunca se sintió intimidado Pero sí algunos pobladores le advirtieron lo siguiente Usted puede pasar a Puerto Rico Pero que lo dejen volver acá es otra cosa Y Ellos no los conocen De pronto les amarran mientras averiguan quiénes son ustedes Fueron las palabras de algunos habitantes Se sabe que existió un chat secreto con los miembros del frente Oliver Sinisterra Y así fue, el canal se abrió dos meses antes del suceso El mayor Alejandro Saldumbide el 20 de febrero del 2018 recibió la primera llamada Donde un hombre con acento colombiano Indicando que era parte de las FARC Le pedía que retirara por completo la milicia ecuatoriana de la frontera Días después el oficial fue autorizado por el subdirector de inteligencia Mauro Vargas A que abriera un canal de comunicación con los disindentes de las FARC Y todos estos mensajes se dieron entre febrero y abril del 2018 Los últimos mensajes que se enviaban antes del suceso tenían cada vez un tono más amenazador Es más, les decían que iban a atentar contra civiles y militares del pueblo ecuatoriano Pocos días antes del secuestro de Javier, Paul y Efraín La milicia ecuatoriana estaba al tanto de lo que iba a suceder Guacho tenía dos casas de descanso en Mataje Y esto tampoco era conocido por los reporteros El 26 de marzo a las 17 horas El mayor Saldundime fue la primera persona en enterarse sobre el secuestro Por el mismo medio que lamentablemente Javier estaba al tanto Los mensajes fueron los siguientes Hola, hola, nunca me vas a aceptar lo que le informo Tengo tres personas retenidas ecuatorianas Dos periodistas de Quito y el chofer En sus manos está la vida de esas personas Hola, hola, ¿qué más cuenta? En 10 minutos tenga mi respuesta o desaparecerán esos señores Y todo esto fue acompañada con una foto que demostraba que el mensaje era real Y para el 15 de abril del mismo año dos personas más fueron secuestradas Dos comerciantes, Oscar Villasís y Katy Velasco Y como sabemos, tres días después Estas personas, al igual que Javier, Efraín y Paul Fueron asesinados en la selva colombiana Muestras de vida Para el 3 de abril del 2018 Un noticiero colombiano difundió un video En este video podemos observar a los tres retenidos Es un video de 23 segundos En el cual salen los tres periodistas Abrazados y encadenados Se puede ver el miedo en sus ojos Entre esos sale Javier hablando Indicaba que el de sus secuestradores Era la liberación de tres de sus hombres Y la finalización del acuerdo que tenían con Colombia Contra el terrorismo Los tres periodistas fueron secuestrados por el frente Oliver Sinisterra Que era liderado por Guacho ¿Y qué hizo el gobierno ecuatoriano? Ese mismo martes El estado ecuatoriano expresó su rechazo Juan Sebastián Roldán Un secretario muy cercano al presidente Lenín Moreno Indicó que el gobierno iba a hacer todo lo posible Para salvar a los secuestrados El gobierno de Estados Unidos también dijo que Iba a hacer todo lo posible para ayudarnos El gobierno ecuatoriano dio el siguiente informe Estamos en un proceso propio de las negociaciones Demandas y demás Dijo Navas al confirmarse el secuestro Pero en realidad todas estas acciones Se cumplieron días después Hasta la fecha entre el 26 y 31 de marzo El único medio de comunicación que tenían con el frente Oliver Sinisterra Era el celular del mayor Saldumbide El canal oficial para comunicarse con el frente Se creó el 27 de marzo Pero la unidad antisecuestro del Ecuador UNASE Indicó que realmente fue el 31 de marzo Solo cuando Maldonado entró en el juego Comenzaron las negociaciones a las 16 y 06 del día 31 de marzo Los mensajes fueron Liberan a mis muchachos Que si no los sueltan Hoy mismo los matamos Y la respuesta del Ministerio del Interior fue Vamos a revisar el tema legal de sus muchachos Para buscar una mejor solución Ese mismo 31 de marzo Se acercaron a alias Cuco Para dar respuesta a lo que pedía alias Guacho Pero la mañana siguiente la respuesta fue Yo no soy de tiempo Si usted no pudo Le voy a enviar uno a uno en bolsa Me libera a mis muchachos Y le libero a sus periodistas Y los agentes contestaron Que ya hemos conversado con uno de sus muchachos Y vamos por buen camino Wilson Toaiga Pidió que se aceleraran todos los procesos Y sin embargo Guacho contestaba A mí no se me da nada matarlos Quiero ver a mis muchachos Mándeme videos La razón para terminar con este proceso judicial Era que después el presidente Lenín Moreno Firmaría un indulto Para los tres sentenciados Hasta ese día no se había evaluado La opción de liberarlos por la vía legal Si queríamos un indulto Teníamos que tener sentencia Y hubo reuniones con fiscalía Y judicatura Para un método abreviado En el que el procesado Se declara culpable Y se lo sentencia Así lo dijo el ex ministro Navas En una rueda de prensa El 15 de abril del año 2018 Pero el proceso abreviado Nunca se concretó El 7 de abril fue el último mensaje Que envió alias Guacho El cual decía ¿Para cuándo me liberan a mis muchachos? O mato a los periodistas Y dígale a ese ministro del interior Que le tengo en la mira Y mis ataques y bombas van a continuar Hoy las tres Les mando el video de uno de ellos muertos Ahora vamos a hablar sobre el secuestro ¿Qué pasó? La mañana del 26 de marzo Los tres periodistas salieron de la habitación de su hotel A las 7 y 10 de la mañana Luego a las 9 de la mañana Ingresaron al caserío de mataje Caminaron un rato por el pueblo Hasta que un hombre se les acercó Conversaron muy breve Los tres les siguieron Luego de eso subieron a una lancha Y en suelo colombiano Fueron retenidos A las 17 horas El mayor de la policía ecuatoriana Recibió el mensaje de alias Guacho En el cual indicaba Que habían secuestrado a tres periodistas Aquella noche los familiares del secuestrado Se enteraron del suceso Los cuales los mantenían muy preocupados Y todo el pueblo ecuatoriano Se enteró la mañana del martes 27 de marzo del año 2018 Ahora hablemos de algo bastante misterioso que ocurrió Hubo un rumor de una supuesta liberación En Colombia todos se habían movido En Ecuador todos se habían movido Tenían preparado un helicóptero Tenían preparado un avión Para que los llevaran a Quito Tenían preparado incluso una rueda de prensa Y el presidente de Ecuador iba a hablar Pasado a las 5 de la tarde Nunca llegó esa liberación Algo muy triste Porque los familiares estaban muy contentos Por el hecho de casi recuperar a su familia Pero ahora Todos están negando este hecho Lo misterioso es Que la prensa colombiana Difundió esto Diciendo que sus fuentes venían De altísima milicia colombiana Lo cual era casi imposible De que esto sea falso Ahora vamos a saber Quienes eran estas personas Que tanto exigía alias Guacho Estas personas eran Patrocinio CP O alias Cuco James C.A. Y Diego T.B. Estas personas fueron capturadas El 12 de enero del año 2018 Después de un operativo Que ocurrió en el pueblo de Mataje Al menos dos personas De las tres que estaban exigiendo Eran personas bastante vitales Para alias Guacho Sobre todo Cuco Que era el más allegado a Guacho Cuco se encargaba de la gente En Ecuador En Río Mira Era una de las personas Encargadas de mover A todos los muchachos Y alias James Era el encargado personal De la seguridad De alias Guacho Y en las versiones De los testigos Que aún se mantienen Anónimos por seguridad Diego T.B. No fue mencionado El 18 de julio del año 2018 Luis Carlos Villegas Alias Cherry Fue capturado Se calcula que él fue El que los interceptó Y los llevó A suelo colombiano Días después La fiscalía indicó Que es Roberto Y alias Cristian Quien los llevó A suelo colombiano Pero se sabe Que presuntamente Cherry fue Quien dio la orden De capturarlos Y retenerlos Y también fue La misma persona Que secuestró Días después A la pareja De comerciantes A Katy Velasco Y Oscar Villasís Pero Como ya sabemos Cherry no aceptó Ninguno de esos cargos ¿No verdad? Alias Roberto Que en su nombre real Es Jesús Segura Arroyo Fue capturado A inicios de agosto En el sector de Nariño Colombia El estado ecuatoriano Siempre prefirió La salida de la negociación En vez de que La milicia ecuatoriana Se encargara De este hecho Pero lamentablemente Ya sabemos Que esto no resultó En un momento dado Los periodistas Fueron dirigidos A la vereda Los Cocos Luego de eso Fueron trasladados Al río Mira Y ese momento Fue cuando Efraín Segarra Se dio cuenta De lo que realmente Estaba pasando Y le dijo A uno de sus captores Si en realidad Los iban a matar En eso Alias Perú Le contestó Que sí Porque el estado ecuatoriano No estaba cumpliendo Los acuerdos En un comunicado El frente Oliver Sinesterra Confirmó la muerte De los tres periodistas Y culpaba al estado ecuatoriano Por no hacerse responsable Y no cumplir con el acuerdo Sin embargo El presidente Lenín Moreno Les dio 12 horas Para que ellos Mostraran algún video Alguna prueba de vida De que los periodistas Seguían vivos Para así Continuar con el acuerdo Pasadas esas 12 horas El 13 de abril Del año 2018 El presidente Lenín Moreno Dio a conocer La muerte De los tres periodistas En ese momento Alias Guacho Fue considerado El criminal Más buscado En Ecuador Dieron a conocer Una recompensa Que llegó A 230 mil dólares Para así Poder tener Cualquier información Que llegaran Hacia Guacho Debido a este suceso Ecuador Suspendió Todas las negociaciones De paz Que tenía con Colombia Que se estaban Desarrollando En la ciudad de Quito A partir de ese día Pasarían dos meses Hasta que el cuerpo De foreces Y colombianos Encontraran Cuatro cuerpos El cuerpo De Paul Vivas Efraín Segarra Y Javier Ortega Y un cuarto cuerpo El cual era El primo De Alex Guacho El cual creían Que era Un informante Del estado ecuatoriano Javier Ortega Paul Rivas Y Efraín Segarra Fueron asesinados Con disparos En la nuca A quemarropa Bajo una noche Oscura Y lluviosa Todo esto Fue gracias A los excombatientes Walter Patricio Arizala Bernaza Conocido en Ecuador Y en Colombia Conocido como Luis Alfredo Pai Jiménez Pero en ambos países Tiene el mismo alias Guacho Hemos tenido la voluntad Para entregar los cuerpos Pero desde el momento En que presentamos Nuestros comunicados Los gobiernos De Colombia Ecuador Y los gringos Siguen insistiendo En la represión Escribieron en un documento Navas aseguró Que Guacho Nunca tuvo la intención De liberar A los tres periodistas Pero hablemos ¿Quién era Guacho? Walter Ariza La Bernaza Nació en Limones El 9 de noviembre De 1989 En Ecuador Fue un exguerrillero Fue delincuente Y narcotraficante Ecuatoriano Quien perteneció A la guerrilla De las Farc Luego de la desmovilización De esta guerrilla En el año 2017 Formó el frente Oliver Sinesterra En honor A un exguerrillero Que fue abatido En uno de los Operativos militares Que hubo en Colombia Siendo este Un grupo ilegal De 400 hombres Que se mueve Entre Colombia Y Ecuador Luego del operativo Que ocurrió El 15 de septiembre Del año 2018 Alias Guacho Quedó herido El presidente De Colombia Iván Duques Anunció Que el líder Del frente Oliver Sinesterra Es decir Guacho Estaba gravemente herido Después de este operativo Su fallecimiento El 21 de diciembre Del año 2018 Arizala Fue dado de baja Después de este operativo Que sufrió De la milicia colombiana En la vereda Llorente Del municipio De Tumaco Es decir Nariño En Colombia Denominada Operación David La creciente presión Que sufría Alias Guacho Hizo que no siguiera Sus propios protocolos Y siguiera Una ruta Que no era Completamente segura Para él Lo que permitió Ubicarlo En una zona rural Alias Guacho Y allí fue abatido Por un franco tirador En ese momento Alias Guacho Se encontraba Acompañado De su segundo Almando Alias Pitufo Que también fue Abatido En ese momento Las versiones El capitán John Merlo Jefe militar De la zona Dio su versión A la fiscalía De cómo Los periodistas Cruzaron la frontera Pero aún Toda su versión Se encuentra En completa reserva El canciller José Valencia Indicó Que Los periodistas Cruzaron De manera Voluntaria A suelo colombiano Ricardo Rivas Hermano de Paul Dijo que La respuesta Del canciller Simplemente Es una manera Muy fácil De él Lavarse las manos Creo que ya es común En el gobierno ecuatoriano Y esperábamos menos Del canciller José Valencia Las investigaciones Indicaban que el secuestro Fue en suelo ecuatoriano Pero luego La corte internacional De derechos humanos Indicó Que realmente El secuestro Se dio En suelo colombiano En Colombia Las investigaciones Siguen avanzando Atraparon A cuatro sospechosos Alia Cherry Otto Reynel Y Roberto Cristian Y Roberto Fueron los encargados De atrapar A este cuerpo De periodistas El cual Fue liderado La cabecilla Era Cherry El cual Pidió el traslado De los tres profesionales A suelo colombiano En Colombia También se atrapó A alias Macri Por el secuestro De los tres periodistas Y el pueblo ecuatoriano ¿Qué pasó Con el pueblo? Diferentes vigilias En Plaza Grande Que se encuentra En la ciudad De Quito Para pedir ayuda Al presidente Reclamar Que todavía Nos faltan tres Esta vigilia Se extendió En otras ciudades Del país En el cual En Twitter Hicieron el hashtag Tres vidas en sus manos El 4 de agosto Del año 2020 Fueron liberados El grupo Que fue procesado En ese se encontraba Alias Cherry El 17 de junio Del año 2020 También fue liberado Alias Barbas Que también Fue condenado Por secuestro Extorsión Y asesinato De los tres periodistas Y para el 12 De agosto Del año 2020 La Corte Internacional De Derechos Humanos Exigió A los dos países Tanto Ecuador Como Colombia Que siguieran Las investigaciones Entre los dos países Para esclarecer Las circunstancias Acerca del crimen En conclusión El crimen Dio a conocer Las limitaciones Que tenía El estado Colombiano Como el estado Ecuatoriano También se vio La solidaridad Que pueden tener Los pueblos Ante este tipo De situaciones Esperemos que haya Quedado una enseñanza Porque si no Existen los protocolos Debidos Este tipo de cosas Seguirán sucediendo Y esperemos Que no sea así Lamentablemente Los familiares Ya no pueden Recuperar la vida Tanto de Javier Que era una persona Muy joven Que le gustaba El periodismo Estaba apasionado Por el periodismo De Efraín Un transportista Padre de familia Que a pesar De su edad Aún tenía Pasión Por su trabajo Paul Rivas Un hombre Que aunque ya era mayor Tenía su pareja Y le apasionaba Ser fotorreportera La pareja De comerciantes Que no tenían Nada que ver Con el caso Esperemos que esto Ya no vuelva a suceder En ninguna parte Del mundo Pero el narcotráfico Como sabemos Sigue funcionando La corrupción No es solo aquí Sino en toda Latinoamérica Y en todos los países Del mundo Lamentablemente Pero esperemos Que día con día Vayamos aprendiendo Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Por mi esfuerzo Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con quien tú quieras Recuerda que El que no conoce Su historia Está condenado A repetirla No olvides Seguirme en mis redes sociales Tengo facebook Instagram Y twitter No olvides suscribirte Por el botoncito Que encontrarás Hasta aquí abajito Que dice suscribirse No olvides dejarme Algún comentario Si tú crees Que me faltó algún dato Si tú crees Que ya hay actualización O tal vez Que me equivoqué En algo Como sabemos Toda la información Que yo encontré Fue de internet De algunos periódicos Y algunos documentos Que leí Pero siempre Hay un cambio Entre periódico Y periódico Y puede que haya dado Mal algún dato Si fue así Por favor Déjalo en los comentarios Sé lo más amable posible Porque a la final Aquí estamos todos Comentando un hecho Que pasó Aquí en el país Y es un tema Bastante delicado Y no sé Si este va a ser Mi último video O hago un video más Pero como prometí Fueron cuatro casos Pero con todo Doy por cerrado Este mes de octubre Con respecto A los casos Si tienen algún caso Que yo pueda investigar Y pueda subir Tal vez uno Cada mes O cada dos meses Bueno Estaré esperando Sus comentarios Ahora sí Me despido Bye ¡Ay! ¡Ya tengo mi bendición! ¡Miren esta bendición hermosa! ¡Ey! ¡Esta bendición! ¡Ey! ¡Esta bendición hermosa! ¡Ay! ¡Ay que sí! ¡Ay que sí! ¡Ay que sí! No sé si sales En cámara calle